Familia, sabemos que amas como yo cocinar y bueno, queremos compartirte la receta de Sal el Sol. Así que por favor, métete a la página de Cocina Delirante que es www.cocinadelirante.com e inscríbete con tu correo electrónico y te va a llegar un link para que puedas descargar el recetario especial. Nada menos y nada más que de aquí de Sal el Sol. Así que ahora vamos a un viaje increíble. Vamos hasta Yucatán porque México lindo que rico tiene unas cosas deliciosas. Te recuerdo www.cocinadelirante.com, saca el recetario de Sal el Sol. Amigos de Sal el Sol, ¿cómo están el día de hoy? Espero que súper, súper bien y con un montón de hambre porque el día de hoy los voy a llevar a un rinconcito yucateco en la Colonia del Valle. Esto es Fonda 99.99. ¡Vamos! Quiero más. Voy por más. Mi papá empezó esta idea de hacer un restaurante con mi abuelo y dieron la oportunidad de hacerlo aquí en la del Valle. Entonces lo casual de esto es que todos los platos del menú costaban 9.99 pesos. Cualquiera, la sopa, los tacos, los panuchos, todo. Entonces, por eso es el nombre de Fonda 99.99. La gastronomía yucateca es una mezcla. Aproximadamente hace 500 años, cuando fue la conquista de los españoles, los mayas empezaron a adoptar técnicas, ingredientes. Es una mezcla increíble de todos los ingredientes, pero los mayas nunca perdieron su esencia. Tratamos de mantener la Fonda como está perfecta. La gente se va directo con la cochinita, porque es lo único que conocen. Pero hay más platillos elaboradísimos y hay... Claro, la cochinita es un elemento esencial, claro, pero también tenemos que resaltar otros platillos que tenemos. Amigos de San Estor, la aventura se nos termina aquí y estoy más que segura que este viaje por Yucatán y sus delicias se les antojaron. Así que los esperamos en la Fonda 99.99 en la calle de Moras 347, en la Colonia del Valle. Adiós. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.